5 Por fin, luego de tanto tiempo guardando silencio, la hermana del profesor John Kelly Martínez sale en los medios de comunicaciones y rompe su silencio y revela detalles acerca de informaciones jamás salida a relucir en los medios de comunicaciones, conforme a Esmeralda y el profesor John Kelly Martínez. Quédate hasta el final de este video para que te de cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0 La hermana del profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de su estudiante Esmeralda, por fin se ha decidido a hablar y ha confirmado cuál era la casa de su hermano e indicó que esta fue desalojada desde el primer día en que se supo lo ocurrido. En la vivienda residía John Kelly Martínez junto a su esposa e hija, según explica la hermana del docente, quien prefirió no revelar su nombre ni su rostro debido a los ataques continuos que ha recibido su hermano en las redes sociales. Por su vinculación con el caso de Esmeralda, la hermana del profesor John Kelly Martínez agregó que su hermano siempre fue una persona tranquila, que dedicó gran parte de su juventud a estudiar y que incluso estaba cursando una maestría. Narró además que el profesor John Kelly Martínez, antes de ser profesor, trabajaba en la playa y que tenía menos de un año laborando en el Instituto Politécnico de Higüey. Según a la hermana del maestro, Esmeralda frecuentaba el lugar porque tenía amistades con una prima de ellos que vivía al lado del profesor John Kelly Martínez, en el sector la otra banda. Sin embargo, señala que nunca nadie se imaginó que entre el profesor John Kelly Martínez y Esmeralda existía una relación amorosa porque estos en el patio ni siquiera se saludaban. Si yo hubiese sabido lo que estaba pasando, yo misma le advierto a mi cuñada o hago algo para parar eso porque mire el problema que hay, narra la mujer. Contó además que su prima, quien también es menor de edad, estaba en el paseo, que Esmeralda, el profesor, su primo, quien dicen que es su sobrino y tres amigas más hicieron hacia la playa. ¿Y usted qué opina acerca de las declaraciones que acaba de ofrecer la hermana del profesor John Kelly? Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. A continuación lo dejaré con un video para que vean cómo era que se daba a identificar el profesor John Kelly Martínez cuando le hacían preguntas los medios de la prensa, mientras éste se encontraba en el politécnico al cual éste asistía. Yo soy aquella persona que digo que un estudiante, un joven que se incline al deporte es un delincuente menos que tenemos en la calle, es un delincuente menos que tenemos en la calle, es un delincuente menos que tenemos en la calle. Buenos días, primeramente agradecer a Dios y luego a Ruth que nos ayudó con la conectividad con el Señor para que nos entregue los útiles hoy que tanto hemos luchado desde el año pasado acá. Estábamos prácticamente sacando a los muchachos de la cancha a ver y a conocer el ambiente, no podíamos practicar nada. Y yo por lo regular soy formado en matemática y física, no soy profesor de educación física, pero sí soy de aquellas personas que digo que un estudiante, un joven que se incline al deporte es un delincuente menos que tenemos en la calle. Entonces por eso asumo con respeto y muy buena voluntad la materia de educación física y me comprometo con el centro y la comunidad a ayudar en cuanto puedan. Así que muchísimas gracias por esta entrega y por esta ayuda. Bueno, para la cancha, si usted puede ver la parte de allá, no tenemos un aro que se ha dañado por el ciclón Fiona y desde ese entonces lo tenemos inhabilitado. Solo los muchachos están practicando de un lado, si ustedes nos consiguen un tablero y quizás la malla del tablero también se lo vamos a agradecer. Claro que sí, primero denos un tiempecito para prepararnos, como les dije no teníamos utensilios para preparar los muchachos. Entonces vamos a ver cuáles son los que realmente juegan y una vez tengamos el equipo, varios equipos ya sacados, entonces vamos a proceder a hacerle la invitación. Gracias. 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 Gracias.